Consternados se encuentran los habitantes del barrio Calipso de la Comuna 13 en el oriente de la ciudad por el homicidio de dos personas en la noche de este lunes en un polideportivo ubicado en el sector. Según las primeras versiones, indican que hombres armados llegaron a disparar de forma indiscriminada, dejando como saldo dos personas sin vida y dos más lesionados. Las autoridades locales identificaron a las víctimas fatales como Joymer Orlando Ramos Velasco, de 27 años de edad, quien falleció en el hospital Carlos Olmes Trujillo, y John Alexander Guayara Ríos, de 34 años, quien falleció en la clínica Los Remedios por la gravedad de las heridas. El hecho se presentó sobre la calle 72F4 con carrera 28D3 y las autoridades investigan los móviles de este doble asesinato.